¿Qué es la gestión y desarrollo inmobiliario? Nosotros en Grupo Otero somos un grupo de empresas de sector y desarrollo inmobiliario. Tenemos una estructura muy verticalizada, esto quiere decir que todas las empresas intervienen en una parte de la gestión y o el desarrollo inmobiliario. Tenemos una promotora, que es la empresa principal, tenemos una constructora dentro del grupo, tenemos un estudio técnico, tenemos una comercializadora orientada al mercado internacional y tenemos una empresa de diseño. Estas cinco empresas están todas en el mercado abierto, es muy importante para que sean competitivas. Dentro de la promotora nuestra línea de negocio principal es el Bill Turren. Nuestro modelo Bill Turren está orientado a alquileres asequibles y tiene que cumplir unos criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, durabilidad y acortamiento de plazos. Y la construcción industrializada es la que nos ofrece todos estos puntos. Es por eso que el sistema de construcción éxito lo consideramos una parte importante dentro de nuestra estrategia corporativa. En Otero llevamos más de tres años en la búsqueda de un sistema de construcción industrializada para aplicar a nuestros proyectos, porque somos firmemente creyentes de que este sistema de construcción es el que tenemos que utilizar. Por varios motivos, por temas de responsabilidad social, por temas energéticos y también por temas económicos. En este proceso hemos tenido la suerte de conocer a la empresa Cándido Zamora hace aproximadamente un año y poder ver su caso de éxito en el edificio de Mostores. Es el primer edificio que nosotros hemos visto de construcción industrializada en altura y además hecho para viviendas de VPO. Esto nos ha dado mucha confianza. Una vez profundizamos en la relación con esta empresa, hemos visto que esta empresa comparte 100% los mismos valores y cultura que comparte la nuestra, que son unos valores familiares muy arraigados en la confianza y en el trabajo bien hecho. Por esto hemos decidido trabajar con ellos y que sea nuestro socio industrial. En primer lugar, cubre los mismos valores de responsabilidad social que buscamos en nuestra compañía en cualquier proyecto industrializado, que es la sostenibilidad, el ahorro energético, la inclusión de la mujer en el mercado laboral. Además, también cumple los parámetros técnicos y económicos que buscamos, como es una fiabilidad absoluta en el control de costes, como que es un producto totalmente digitalizado desde el principio hasta el final y un acortamiento de pelazos muy importante. Durante el proceso de I más D más I, trabajando junto con Cándido Zamora en este proyecto, además, después de ver los primeros moldes y las primeras pruebas, nos hemos dado cuenta de que también genera un gran valor en los acabados. Yo nunca en la vida había visto unos acabados tan perfectos en exterior como los que se han producido en la planta de Cándido. Por todo esto y por la confianza que tenemos en el sistema Exitu, hemos decidido apostar 100% en la promoción Duque Sabale. La promoción Duque Sabale empezará su construcción en noviembre de este año. ¡Gracias!